Actualmente se encuentra abierta la convocatoria para el programa educativo sabatino de la institución educativa normal superior. Este programa va dirigido a las personas que por alguna razón no han podido culminar su educación básica primaria y secundaria. Por apoderarse al programa deben tener mínimo dos años de desescolarización, porque no podemos recibir estudiantes que el año pasado hayan estado matriculados en ninguna institución educativa. Y ya mirando, si cumplen este requisito, miramos los requisitos de edad, que para primaria serían de 14 a 15 años. Y ya de ahí en adelante, pues ya personas mayores de 15, 16, 17 años o personas ya adultas en cualquier edad que estén, para que puedan terminar sus estudios y se adquiere el título de bachiller académico en la normal superior. En la actualidad se tienen abiertas las inscripciones para los CLEI 3, 4, 5 y 6. El CLEI 3 se haría en los grados sexto y séptimo y se debe cumplir todo el año lectivo porque son 40 semanas. El CLEI 4, que es octavo y noveno igualmente, se estudia todo el año para cumplir las 40 semanas. El CLEI 5 sí debemos cumplir 22 semanas y se haría en un semestre. Y el CLEI 6, 22 semanas que se haría también en otro semestre. Este proyecto educativo se desarrolla los días sábados entre las 7 de la mañana a las 6 de la tarde en las instalaciones de la básica primaria de la normal superior. Los profesores somos profesores de acá de la normal y hay dos profesores del IDEM, Braulio Mejía. Igualmente contamos con todas las instalaciones, la sala de informática, o sea, todo lo que la institución ofrece. La persona que se matricula en este programa queda registrado como estudiante de la normal superior y es un estudiante de nuestra institución con todas sus condiciones. El transporte, también tenemos servicio de transporte, su valor es de 500 pesos por viaje o ya cada uno, pues, si tiene su transporte puede hacer. Tenemos servicio de cafetería también durante todo el día. Entonces son muchas las condiciones que tenemos para que ustedes se animen y nos acompañen en este proyecto. Las inscripciones para este programa educativo se podrán realizar en el transcurso de este mes de febrero. Gracias.